No sabes piensas de nada y no pidas perdón Estoy reorando como la cara, loco un poco Que así pareces normal, pero en la mirada Ocultas algo detrás, encima de un lado y sonriendo Sin saber qué estás diciendo, sos el de inconsciencia Pero claro hay por venir, porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, te va a llegar el corazón El tiempo para decidir, vas a encontrar la por mí No recorra y no paga, es difícil de encontrar Pero más difícil debe ser si la buscas Por eso el sol se arrepienta y no pidas perdón No recorra y no pidas perdón